¡Suscríbete al canal! El pliego de solicitudes que se le presentará a la Administración Municipal y también se va a llevar a cabo la elección de los negociadores de dicho pliego. Los invito a participar activamente en esta actividad, a elegir apropiadamente a sus negociadores y a que confíen en mí en este momento para representarlos en esta mesa de negociación, ASDEM por la defensa de la educación pública.